VINIENDO DE CUALQUIER PARTE VINIENDO DE CUALQUIER PARTE VINIENDO DE CUALQUIER PARTE VENGO A REZARTE, VENGO A REZARTE Y A BESAR EN TU COLUMNA PARA ADORARTE, PARA ADORARTE VINIENDO DE CUALQUIER PARTE 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 Y es que saben que han llegado, 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 que han llegado a Zaragoza. El negro guarda silencio al pasar por el pilar. La milgenia está dormida, 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 todavía quiere despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!